Bueno, una papa realmente más que caliente, la situación es realmente muy delicada. En una situación, una coyuntura muy especialmente especial, difícil, por la situación jurídica que está atravesando por los... Que nadie se lo ha deseado. Así es. Cada uno es bueno de su historia. Es lamentable que se haya llegado a esta situación, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Y apenas reciba la notificación de la corte, de la juzgada, perdón, y la aprobación de los señores regidores, tendremos que trabajar codo a codo con los regidores para poder tener una gestión de la cual nosotros podamos sentir orgullosos. En primer lugar, cumplir con la ley que dice que un gobierno municipal tiene que ser eminentemente participativo, o sea, con participación de la población. Que la población también entienda que no solo puede exigir a su municipio que haya regido, sino participar en la solución, en seguridad, en limpieza, etc. ¿Tendrá solución, Juarez? ¿Tendrá solución, Juarez? De esa forma se puede, digamos, resolver los graves problemas que tenemos. Porque si no, vamos a estar hundiendo cada vez más. Queremos dejar un precedente de buen manejo municipal para la próxima administración municipal. Y en eso queremos que ustedes, los periodistas, nos ayuden. Va a ser un gobierno de participación con la población. Vamos a resolver los problemas, una política de puertas abiertas, no solamente a la población, sino al periodismo. ¿No? El que no debe, no teme. Nuestro gobierno va a ser completamente transparente. Ustedes van a tener la oportunidad de inquirir sobre la marcha del municipio, porque son dineros del Estado que nos confían para resolver los problemas. Transparente en el sentido de que los regiones van a estar atrás de cada gasto que se realice, porque es humanamente imposible que el alcalde esté presente en cada acto administrativo. Entonces, yo requiero el apoyo de ellos para que estén, como fiscalizadores, ver quién se está ejecutando, la calidad de los bienes que se adquieren, la calidad, digamos, de los proyectos que se realizan, que es el pavimento, etc., o mantenimiento de cartera, para dar un ejemplo a las futuras administraciones municipales de que así debe ser una política de tabaco. Muy bien, muchas gracias. Creo que tú conoces mi experiencia en entidades pasadas, y eso lo vamos a aplicar.